¡Aaaaaaah! Me pasaron tantas cosas y no recuerdo de nada Sonar el viento y tus ojos de llorar a carcajadas No sé cuánto habrá pasado ¿Desde cuándo te diría? Nunca quise darme cuenta que no era idea mía ¡Aaaaaah! 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 Yo no sé de un tiempo esta parte No entiendo como pude ¡Aaaaaah! 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 ¡Aaaaaah!